Así, con alegría. Bien, mis amigos, bien muchachas, ¿cómo estamos? Un nuevo día en la cocina, así que hoy vamos a preparar algo que pues he querido prepararlo desde hace mucho, mucho tiempo, pero bueno, se ha dado la ocasión o la oportunidad, pero en esta vez vamos a preparar un delicioso encebollado. Bueno, los ingredientes que tenemos por aquí son una gran yuca fresca, como pueden ver. Bien, tenemos acá el pescado que se va a utilizar, que en esta ocasión es la albacora. Tenemos por acá el ají peruano, pero acá lo conocemos como el ají seco, es lo que le va a dar el color característico al encebollado. Tenemos acá cebolla colorada, tenemos pimiento, tomate, ajo en pepa. Tenemos lo que es acá las hierbas, por ejemplo el cilantro, el perejil, la hierba buena y cebolla blanca. También tenemos lo que es pimienta, así que mis amigos, vámonos a la preparación. Una cosa más, si ustedes de pronto no llegaran a conseguir el albacora, porque en los mercados siempre a veces escasea este pescado, porque a veces no se lo encuentran fácilmente. Ustedes pueden reemplazarlo también por el atún, que es similar a este pescado conocido como el albacora. Así que mis amigos, vamos a empezar preparando lo que es la yuca y cocinando la albacora. Así que nos vamos por allá. Correcto mis amigos, está cocinándose en partes separadas. Como ustedes pueden darse cuenta, allá está la yuca y acá está cocinándose la albacora. Aquí vamos a agregarle donde está la albacora, cocinándose los montes. Por ejemplo, aquí está la hierba buena, aquí va lo que también es el cilantro, aquí está el perejil. Le agregamos acá lo que son la cebolla blanca, aquí está la cebolla colorada, como para que le dé el saborcito, ¿no? Aquí le ponemos el tomate y el pimiento. Bueno, todo eso amigos, lo dejamos hervir y lo tapamos. Bueno mis amigos, mientras el pescado se esté cocinando y la yuca también. Voy a poner a licuar lo que sería un poco de ajo, cebolla blanca también le voy a echar aquí. Y bueno mis amigos, esto, el acrí peruano ya es opcional, depende ya del color que tú le quieras dar a tu encebollado. Hay gente que prefiere el encebollado un poco pálido, hay otro que lo prefiere un poco más coloradito. Bueno, eso ya lo dejo a su disposición. Voy a poner yo la mitad tal vez de este sobre. Queda de haber unas tres cucharadas como máximo en cada sobre. Voy a ponerle la mitad, ¿no? Para que tampoco sea tan rojizo y tampoco esté tan pálido, ¿no? Esto lo ponemos a licuar. Y como les digo, bueno algo que les tenía que decir que se me pasó, pero lo digo ahora. Es que el pescado pueden, tienen que ponerlo a cocinar con todo y piel. Porque si ustedes lo ponen a cocinar sin piel el albacora, se les va a ir desmenuzando. Entonces, una vez que ya esté pues cocinado, ahí pueden ustedes sacarle las espinas y la piel. Bueno, en este momento voy a licuar esto. ¡Viva! 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 No sé qué le pasó. Como que quiso que licuara un poco más. Dijo, me falta y digo, bueno. Bueno, ahí lo dejo listo para esto de ponerle en el cano, amigos. Bien, mis queridos cracks, mis amigos de este canal maravilloso que se llama El Blog de Jota. Miren que ha pasado, chicos, en la verdad, un proceso de 25 a 30 minutos. Miren que conjunto con estas especias se puso a hervir con las hierbitas y todo. Y ya notamos un pescado que está, ¿no? Entonces, a esto tengo que sacarlo para apartarle la espina y la piel. Entonces, ese paso ya lo vamos a ver. Y de paso también voy viendo cómo va la yuca. Bueno, a la yuca le faltan que ser unos 5 minutitos. Pero yo voy a seguir trabajando en lo que sería en colar esto y solo dejar el caldito que lo voy a ocupar. Para mezclarle con lo que antes habíamos licuado y también con este caldito de la yuca. ¡Mi gente! Amigos, miren, bueno, ya luego de tener la piel retirada de la albalcora, miren cómo queda así. Ya está desmenuzado, listo. Y acá tenemos también la yuca. La yuca la tenemos lista para poner en el plato. Ahora sí quiero que ustedes me acompañen acá porque acá vamos a hacer algo muy chévere. Que quiero explicarles cómo funciona. Bueno, este de acá es el caldito del pescado, ¿no? Con todas las hierbas que pusimos acá. Y esta sería la yuca. Aquí vamos a hacer una mezcla. Ya, ahí lo que le pondría. Y ahora vamos a hacer un caldito. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un licuadito con el aji de peruano, el ajo y la cebolla blanca? Bueno, eso va acá, ¿no? Este sería el caldito. Lo voy a utilizar en otro recipiente porque como ven está como que rebosa. Pero quiero que ustedes se fijen cómo queda el caldito, así, ¿no? Claro que aquí queda lo espesito de la yuca. Y ahí está todo, ¿no? Están todos los ingredientes del caldo. Me salió así. Hay otras personas que lo produjeron tal vez más transparente, más claro. Pero bueno, con esto ya voy a armar el plato para que ustedes vayan viendo cómo va a quedar. Bien, mis amigos. Ahora sí, pues ya tenemos todo listo. Miren las manitos limpias. Por acá no tengo anillo porque también es importante que retiremos cualquier anillo que tengamos. Porque en esta ocasión vamos ya a hacer el emplatado. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a ponerles... Yo voy a poner la yuca así, ¿no? A ver si la cámara se acerca un poquito. Para que me hace un picado que necesito que esto... Vamos a ponerle ahora sí que el tanto de pescado que tú desees, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ponerle así. Ya esto es opcional el tamaño que... El tanto que tú le quieras poner a tus platos, a tus recetas. Pero miren este encebollado es 100%, mis amigos, ecuatoriano. Como es mi plato... A ver, me miren acá. Como es mi plato me va a servir un poco más, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho el encebollado. Esto después de un buen chuchiquito. Esto queda, mis amigos, es delicioso. Ahora sí que vamos a poner ya el caldito que recuerda que lo hicimos especito y todo eso. Vamos a poner el caldito aquí, mis amigos. Miren qué bien se ve esto. Es una receta muy sencilla de prepararla. Y a la misma vez que también es muy deliciosa. ¿Quién no ha comido un encebollado aquí en Ecuador? Es lo más apetitoso que se puede ver. Esta es como que una presentación. Miren, yo ya lo voy a preparar. Es como yo me voy a servir. Ahora sí que le pongo un poquito de cebollita. Chucu, 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 por ahí. Porque encebollado, sin cebolla, gente, déjenme decirle que... Que no es encebollado. Hay gente que no le gusta la cebolla. O sea, es algo... Acá le voy a poner un poquito de culantro o hierbita. Miren cómo va quedando ya eso. Y ahora sí que me falta. Miren, tengo acá también... Voy a echarle un poquito de limón. Eso sí que la griura la dejo ya a tu gusto. Como tú ya lo prepares. Simplemente es para que más o menos... Tú vayas viendo ya cómo va quedando eso, ¿no? Ya tiene todo esto. A mí me gusta siempre con un poquito de pimienta. Como les dije, ya le puse un poquito de pimientita, como pueden ver. Ahora sí que un poquito de aceitito también, ¿no? Hay gente que le pone salsa de tomate, mayonesa. Digo, salsa de tomate, mostacita. La verdad a mí también me gusta, sí. Pero cuando ya quise adquirir o quise comprar... Un poco como chorro. Bueno, ya no alcancé. Pero miren, yo creo que un encebollado así nada más. Miren qué bien pinta, ¿eh? Ahora aquí, en Ecuador, en lo que es la parte de la costa, lo comemos con chifle, ¿no? Tú puedes acompañarlo con chifle. Yo lo voy a hacer como yo me gustaría prepararlo. Pero no quiero que se desordene la presentación. Así que simplemente les voy a poner como... Yo lo voy a comer. Yo voy a comerlo con un chifle. En Guayaquil lo comen con canguil, con pan. En la sierra también lo hacen así. Perdón, en Guayaquil lo hacen con pan. Sí, con pan. En la sierra acá en Quito lo hacen con canguil. También lo comen con chifle. Depende de cómo a ti te gusta. A mí me encanta hacerlo con chifle. Para que... Voy a dar una probadita así. Me voy a hacer que sea un poquito por acá. Para que... Miren, amigos. Esto es un encebollado. Miren cómo me quedó. Si ven, tiene la contextura de un buen encebollado. Tiene... Tiene todo. Así que me haces un picadito así de arriba para que yo vea. Miren, amigos. Como... Como que... Entonces... Si yo solo ustedes queden... Miren, este plato es auténticamente ecuatoriano. Y solo en Ecuador se come así. Miren qué. Gente, están buenísimos. Recuerden, acá abajo voy a estar dejando los ingredientes de que nomás lleva el encebollado. Cómo puedes prepararlo. Ya lo dejo a tu gusto. Pero espero que este video así les haya encantado, mis amigos. Nos volveremos a ver en otro video más. Que sean las recetas o ya sea de exploración urbana. Mientras tanto, ustedes... Si les gusta esto, apoyenme con ese gran like. Apoyen al canal. Recuerden que eso le apoya mucho al canal. Y si son nuevos viendo este video, no olviden pasar por mi canal, suscribiéndose. Y activar esa campanita porque eso me ayuda mucho y le ayuda mucho a la comunidad. Muchas gracias, mis amigos. Nos vemos. Buen apetito. Esto es algo magnífico. Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. ¡Suscríbete al canal!